BOOMBOX Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast más exitoso del Atlético Bucaramanga, este es Corazón Leopardo, con la producción del señor William Rodríguez, de BOOMBOX, a quien le damos la bienvenida, de ahora en adelante, saludamos al señor Fabián Blanco. Al salmo respondemos, directa siempre, señor. Que paridera tan canalla, se iba complicando el partido, que paridera tan canalla, es que a él se le olvidan las cosas. Ah, pero bastante, ¿no? Sí, claro, es más, se le olvida que no debería estar aquí, pero tiene razón, que paridera, ay Dios mío, aguantando con el credo en la boca, con rezándole a Buda, rezándole a Alá, no sé, a quien haya que rezarle, ay Dios mío. Hombre, este es esto, es uno de esos partidos que uno... ¿Partido chivo? Sí, ya lo habíamos dicho, este partido había que ganarlo, porque esos rivales se nos complican siempre, y se nos complicó el Pasto, estos son los rivales que al Bucaramanga le cuestan, y pónganse a pensar por unos segundos que hubiese sido el partido que ha empatado. O perdido. O hubiésemos perdido, porque el Pasto incluso pudo haber ganado, porque en lo poco que llegó, llegó más que Bucaramanga. Claramente. Pero estos son los difíciles que, estos partidos son los difíciles para hablar con los técnicos, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría siempre poder conversar con los técnicos después de los juegos, pero en este, por ejemplo, seguramente, por alguna u otra razón, no voy a estar de acuerdo con lo que piensa Dudamel, y ahora vamos a oír la rueda de prensa, y vamos a ver qué dice, pero yo supongo que como todos los técnicos no va a ser tan autocrítico. Este es un partido que, que tiene uno que coger con pinzas. Aquí es donde uno dice, es mejor corregir ganando, Fabián. Lo más importante. Realmente fue más lo malo que tuvo Bucaramanga, que lo bueno que tuvo Bucaramanga, lo rescatable que se ganó. Pero de verdad que hasta defensivamente, el equipo sufrió como no lo habíamos visto en los otros partidos, para mí, el partido más flojo del Bucaramanga, de los jugados hasta ahora en el campeonato. Los tres puntos, sin lugar a dudas, lo más importante. Un gran premio. Antes del partido, es más, después del partido frente a América en Cali, Dudamel dijo, este partido de hoy frente a América va a tomar validez, siempre y cuando le ganemos al pasto en condición de local. Como dándole la importancia realmente a los partidos en condición de local. Porque es que Bucaramanga, a ver, hasta ahora suma su primera victoria en el campeonato al tercer juego. Había empatado 0-0 con Millonarios, había empatado hace una semana junto a, frente a once caldas. Entonces, eso es para comenzar el análisis. Los tres puntos. Y además, que somos cuartos en la tabla en este momento. Exacto, que lo ubican en la cuarta posición de la tabla de posiciones. Sí, eso es realmente importante. Y más que nada, esa posición tiene que ver con el desempeño del equipo como visitante, que es donde ha tenido mejores partidos. Hoy realmente, el equipo no jugó bien, sufrió más de lo normal, ante un pasto liviano. Yo al pasto, pues, alcancé a oír algo de la rueda de prensa de Gerson, que está, el pobre Gerson González está, pero de recoger con cuchara, porque, pues, hombre, está en un momento terrible el pasto, pero él vio un pasto inmensamente superior y tampoco, tampoco. Sí, tampoco fue inmensamente superior, tampoco fue el partidazo del pasto. El pasto jugó menos peor que el Bucaramanga. Se dio cuenta después de los primeros veinte minutos que Bucaramanga había arrancado más o menos bien, que podía hacerle daño y empezó a trabajar para eso. Lo que pasa es que si nosotros tenemos problemas de delanteros, ellos tienen más problemas de delanteros. Ay, Caballito Márquez. No, 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 lo del caballo muy complicado, lo del caballo muy complicado, pero sabe que yo estoy tan bien por pensar, que es que ahí donde está el tema del armado del equipo. Los delanteros que se trajeron son delanteros de un estilo, de una característica, además muy similar a lo que ya se tenía. No se trajo un delantero diferente, Fabián. No hay un, no hay un, no hay un Sager, no hay un Sager que juegue diferente, que, que pare la pelota, que, que tenga pausa, que piense para, para no enloquecerse cuando llega al área, ni por llegar al área. Los, los delanteros que tenemos nosotros, incluyendo a Misael, que hoy estuvo convocado, pero al final lo mandaron a la tribuna, son del mismo corte. Y entonces es muy difícil pensar en un equipo con pausa. Yo estoy por creer que este equipo debería tratar de, de bajarle al tema de tener tanto la pelota, ¿sabe? Así sea de local. Es que, es que. Debería ser más reactivo porque es donde mejor se ve el equipo cuando, cuando tiene las transiciones y cuando contragolpea. Yo no me pondría tan bravo que Bucaramanga no tuviera tanto la pelota de local, porque es que ni los volantes ni los delanteros que tiene son de sostener el balón, Fabián. Pero, a ver, cuando usted no llega en un partido como el que, digamos, habitualmente tienen todos los equipos en condición de local. El argumento principal es que, es que el rival se nos tiró atrás, pero Pasto. Hoy no, hoy no. Pasto no se escondió. Pasto se, se dio cuenta como bien acota usted, Andrés, que podía hacerle daño al Bucaramanga y le llegó y, y se fue soltando y, y fue, de una u otra manera, pisando el área del arco que custodia Aldair Quintana. Pero yo entiendo que Bucaramanga hasta el momento es un equipo sin gol, pues un equipo que ha marcado cuatro goles en siete juegos, así lo demuestra, así lo denota. Pero, entonces, ¿para qué traer a Edgar Enrique Camargo, el volante de 22 años que traen del Cali? ¿Qué, qué jugador es ese Camargo? ¿Es, es Tudamel? ¿Eso ya es un hecho? Sí, señor, ya está en la ciudad. Eh, que lleva cacareando con el tema del volante diez y el volante diez y el volante diez, por lo menos un mes. Entonces, ante la cualquier posibilidad, pues se, se trae otro mixto. Ahora, profesor Tudamel, con todo cariño y todo respeto. No hay jugadores en otros equipos. Siempre tenemos que llegar al Cali. Todos tenemos, o, 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 qué sé yo, recauchemos al tranvía Escobar, entonces. Sí, hombre, yo estaba mirando precisamente lo de Enrique Camargo, yo no me acuerdo de ese jugador. No, es que ni, es que poco jugó con, con Tudamel, cuando estuvo allá en Cali. ¿Para qué lo querrá? ¿Para qué lo querrá? Porque es que se fueron George Becerra, bueno, de pronto para reemplazar a George Becerra será, pero pues ni siquiera George estaba en los planes de ser titular. Pero bueno, volvamos al partido. Eh, esta mi, mi teoría. Hombre, así sea de local, no, Bucaramanga, creo que tiene un equipo más reactivo que propositivo. Es que no tiene, no tiene cómo sostener el balón. Y ya le digo, sus delanteros son demasiado correlones, fuertes. Aparatoso. Aparatoso si se quiere. Y, y, y no son de, ni siquiera como de buscar cómo hacer paredes entre ellos mismos. Entonces, hombre, ¿Para qué pensar en tener tanto el balón? Si por dentro, además, es muy complicado generar juego. Zambuesa hoy jugó su peor partido con Bucaramanga. Inestrosa entró mal. Flores, que tanto lo estaba pidiendo yo. No. Terrible. No. Zárate. Horrible. Pero horrible lo de Zárate también. Hoy Fabri Castro, como dice Fabián, no entregó una razón, Fabri Castro. O sea, hoy definitivamente, los laterales no salieron. No salieron. Hoy Mosquera no salió nunca. No sé por qué. Entonces, no sé, no sé por qué, de verdad, hoy tuvimos un partido. Incluso en primer tiempo, en defensa no nos vimos bien. Mena volvió a ser el Mena de antes. también como loquito. Salió. Uy, no, Andrés, ahí sí no estoy de acuerdo. No, a mí no me gustó Mena en el primer tiempo. En el segundo tiempo, sí. En el primer tiempo, una jugada, o ya se le olvidó, que salió como un loquito que por poco nos marcan. Y que incluso el del pasto lo dejó pasar derecho. A mí no me gustó el Mena del primer tiempo. En el segundo tiempo ya volvió a regular. Pero, uy, no. Es que el pasto no tiene cómo meterla. El pasto adelante es peor que nosotros. Pero realmente nosotros hoy hasta en defensa nos vimos mal. El que sí hizo un buen partido y que y que apareció como tenía que aparecer y hoy no tuvo el error de que lo estábamos viendo siempre fue Aldair Quintana. Bien, bien Aldair. La jugada del penal nace en un contragolpe que es esta Quintana luego de cortar un un balón de una pelota quieta. La palta fue contra contra Micolta, ¿no? Sí, señor. Que fue uno de los cambios y y bueno le hicieron el penal, ¿no? Pero se se está producto de el juego rápido de Quintana con Gutiérrez. Gutiérrez filtra el balón para para que llegue a para darle profundidad al juego de John Everson Córdoba y John Everson Córdoba encuentran el área a Mosquera y Mosquera sirve de de pivote atrás para la llegada enfrente del del jugador eh Joey Termicolta. Mosquera debe ser titular yo creo que el deficiente lo de Márquez no más y no sé si de pronto a a Misael le da para para disputarle el puesto a Mosquera pero sí con el el caballo no se puede esa que tú arrancando el partido por Dios santo no hay derecho caballo que te que te escaches que se te sabe la cadena así a un nueve no 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 el caballo no definitivamente no es y pero a mí sí me deja preocupado hombre Fabián y y parezco la pobre viejecita no como la 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 fábula de 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 Rafael Pombo que no tenía nadita que comer sino carne huevos pan y pez porque es que Bucaramanga pues es 12 en el torneo como nos vamos a quejar pero ojo también con esas dichos dichos de siempre que yo digo y que lamentablemente casi siempre le pego el pan de hoy puede ser el hambre del mañana si este equipo sigue jugando como jugó hoy no le va a ir bien ni va a ser fácil el tema si nosotros jugamos hoy contra Tolima como jugamos hoy nos va a ganar Tolima y de pronto hasta nos gana feo a bien ese partido de hoy es es para no para olvidar para como digo yo siempre guardar la página y meter en el folder para no volver a cometer los mismos errores el tema digamos que que viendo el vaso medio lleno en Atlético Bucaramanga pues uno puede decir que cuando usted de 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 siete partidos ha sacado cinco su arco en cero pues de una u otra manera denota que se defiende bien y que si no puede defenderse tiene un arquero que que le ha le ha dado respuesta como hoy el remate de 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 José Delgado el número reaccionó bien ahí Quintana así arriba ahora entonces Bucaramanga pienso que que se defiende bien y que con uno cero es suficiente cierto digamos que viendo el vaso medio medio lleno pero si usted lo quiere ver medio vacío dice juepucha cuatro goles en siete partidos están en saldo en rojo aparte de los cuatro goles todos han sido por parte de los centrales entonces usted empieza a preocuparse y la pregunta que surge nuevamente es por qué Dudamel se inclina por otro volante mixto por un volante que no viene jugando es así me parece rarísima pero pero pues no sé a eso si hay que preguntárselo a él en la rueda de prensa no sé si le hicieron esa pregunta y ahora ya la vamos a oír viendo los números del partido prácticamente quedó empatada la la posesión pasto tuvo mucho la pelota y ya le digo si nosotros no vamos a usar bien la pelota prefiero no tenerla tanto tiros a puerta 5 a 3 yo no vi tantos tiros a puerta del Bucaramanga el cabezazo que fue muy bueno de Mosquera qué más el cabezazo el cabezazo de nao en el primer tiempo el tiro de esquina y cuál otra 5 un remate al lado del caballo márquez a que el caballo de la derecha que que era para centrar y le pegó al arco 3 y ahí ya van y ahí ya van 4 3 con el penal el penal se cuenta como tiro a puerta claro sí sí señor bueno no sabía que los penales contaban los goles se cuentan como tiro a puerta ok bueno ahí está entonces pues sí pero yo sinceramente hombre el resto de estadísticas muy flojas de Bucaramanga duelo ganados 49 y 44 el pasto pelotas aéreas ganar 3 y 12 o sea oiga herrera no estaba lesionado después del partido que hizo en cali no era por lo menos para tenerlo en la banca ahora por la necesidad de ganar o será que no estaba lesionado no andrés no está lesionado fue decisión técnica me gustó mucho el uruguayo sí pero de nada venía siendo titular y digamos que ante la necesidad de de tener un central más pues cómo cómo va a sentar a Romaña sí pues tal vez o cómo lo va a sacar cómo lo va a sacar Romaña estuvo convocado si estaba en el banco de suplentes a mí me gustó mucho herrera ahora no sé si en Ibagué vuelve a poner 5 entonces ahí si piensa otra vez en herrera o a poner a Romaña no sé pero a mí me gustó mucho lo de herrera pero bueno volvemos a lo mismo el partido hoy es raro de esos partidos que uno no no puede echar flores por ningún lado ni siquiera con flores que entró no flores flores dios mío y yo estaría preocupado rafael creo que conociendo creo que conociendo a rafael está preocupado estoy esperando el flores que usted vio en el partido frente a a táchira sí me gustó no 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 se parece ni 5 a este no no mal mal hoy no hay cómo defenderlo y y bueno se se sacó el triunfo pero se ganó y ya tres puntos y ya y y bien por mi colta que generó la falta pero pero no en serio que hoy no no vi por dónde y muchos errores entregamos muy mal la pelota saliendo muy mal no 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 hay cómo rescatar nada vamos a a a oír la algunas preguntas de la rueda de prensa entre otras cosas vamos a empezar con la con la pregunta de maribel gallo que para mí le hizo la pregunta que era a rafael y que no tanto como la hizo no no son tanto no tanto como la hizo sino como la responde rafael porque ahí es donde él me parece mejor interpreta lo que pasó en el partido le parece que lo oigamos fabián si es tan amable no lo que lo que usted determina está bien para mí bueno fabián que obediencia por favor vamos entonces a oír la pregunta y la de alejandro marulanda que fue la siguiente esas dos preguntas vamos a oírles profe definitivamente bucaramanga se hace un equipo fuerte defensivamente es es una fortaleza que ya de hecho se habla en el fútbol colombiano porque va a ser difícil ganarle pero en el frente de ataque sigue quedando en deuda el gol teniendo en cuenta eso profe cómo analiza usted las variantes que ha aprobado en el frente de ataque caballo márquez inicialista con once caldas inicialista hoy también en este compromiso de visita de pronto otras alternativas que analiza o que evalúa del frente de ataque teniendo en cuenta que todavía allí se está sufriendo un poco mira el análisis es muy sencillo tenemos jugadores veloces tenemos jugadores muy potentes que quizás no sienten tanto la posesión de la pelota que no tienen esa sensibilidad en su juego para generar sociedades que quieren llegar muy rápido al área rival ok y por eso cambió y al 4 231 para tener a san buesa desde el principio para que tuviésemos un conductor que genera las sociedades por eso colocamos a zarate para que pudiese conectar enlazar con él pero pero cada vez que la pelota llegaba a los pies de córdoba o de arango era rápido para el área entonces eso nos quita no solamente claridad para que nuestros atacantes queden de cara al gol que le vean la cara al arquero rival uno a uno mano a mano sino que también imposibilita que en el volumen de juego con una buena secuencia de pases los laterales puedan pasar con más frecuencia y criterio pero bueno es la característica de del equipo de sus integrantes sería más fácil sería más fácil replegarnos y siempre intentar buscar atacar con transiciones rápidas pero estamos en esa insistencia de que juguemos de que ilvanemos de que construyamos no es sencillo porque es llevarlos a algo distinto de lo que caracteriza la 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 particularidad la característica la la esencia de de nuestros atacantes micolta córdoba valencia arango son de velocidad pero esto es de de seguir acumulando partidos de seguir acumulando entrenamientos y estoy seguro que vamos a vamos a lograrlo lo importante lo importante es que es que los triunfos nos dan nos dan esa tranquilidad para para entender en que tenemos que seguir construyendo corrigiendo y y y trabajar trabajar para cada vez estar mejor mucho trabajo le espera al bucaramanga fabián después de lo visto y fíjense que que él quiere intentar jugar pero él mismo lo dice que la característica de los delanteros que tiene tal vez es más para un equipo reactivo entonces no es mejor intentar ya jugar así o seguir insistiendo con el tema de tener el balón con una con unos volantes y con unos delanteros que de pronto no lo sienten pues andrés creo que eso debió analizarlo antes cuando estaba confeccionando la nómina o sea no creo que se esté dando cuenta del estilo de juego de los delanteros jugada siete fechas sí pues sí él sabía el corte de sus delanteros desde que los contrató pero entonces tratar de imponerle al equipo un estilo que 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 le puede gustar a él pero que no siente vuelve 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 el tema de de lo que yo siempre he dicho andrés y y cada que que tengo ocasión de hablar con algún técnico se lo pregunto sí porque es que haciendo un 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 parangón parangón un parangón con cuando usted usted se puede idear un plato a la hora de cocinar si los que tenemos la fortuna de cocinar cierto se dice uy tengo ganas como de que se yo un bollo al horno cierto resulta que usted va a la nevera y no hay bollo tiene que buscar otra una alternativa cierto para hacer bollo para hacer no pues bollo ya no puede hacer entonces se come bollo y hace y yo soy el del chiste fácil usted hay que buscar una alternativa para para pues cumplir entonces usted no puede imponer andrés o yo siento que los técnicos no ve no deben imponer su idea por encima de los jugadores bien desde mi punto de vista humilde por demás y con mucho desconocimiento los técnicos deberían primero conocer a sus jugadores y con base en ello sacar una idea de juego porque a ver se puede decir voy a salir jugando eh porque es que a mí me gusta el el buen pie en los centrales pero si sus centrales son pica piedra y tienen y tienden a rechazar la pelota pues usted tiene que jugar largo si digo yo no si no un poco confuso el el ejemplo del bollo no pero yo creo que más o menos le agarré la idea si uno no o sea si el equipo es de una manera y para qué insistir en otra pero lo que pasa es que siempre el local se va a tener una obligación entonces ahí es donde usted se empieza a confundir si el equipo está jugando además muy bien de visitante y la mayoría de puntos lo ha conseguido visitante pues está la ya le digo está la tentación de poner el equipo a jugar eh igual pero ahí lo van a criticar o lo vamos a criticar por por no tener la iniciativa de pronto no es raro en el mundo es raro un equipo o sea cuando usted va con el Real Madrid como el Rayo Vallecano el el fin de semana era obvio que el que usted no le va a tener la pelota al Real Madrid no pero pero cuando son equipos como el Pasto Fabián pues si hay una obligación no entonces ahí es donde el tema es complicado cuando usted no tiene su jugador pero bueno oigamos la siguiente pregunta que es la que le hizo Alejandro Marulanda para entender un poco más qué es lo que Rafa intentó hacer en la cancha me parece que 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 aquí él habla un poco más aquí un poco un poco Rafa él habla de de qué fue lo que él intentó hacer y los módulos que hizo y le salió interesante el tema aquí en esta en esta siguiente pregunta bueno estuvimos veinticinco buenos primeros minutos en donde fuimos intenso en donde presionamos al rival en donde nos impusimos al minuto treinta quise cambiar a a un cuatro cuatro dos poniendo a a Zambuesa de afuera hacia adentro sabiendo que no es el chino el tipo que va a regresar a acompañar al lateral porque si no después no no va a tener aire oxígeno para para volver a atacar queriendo poner a Córdoba más cercano a a Ricardo y que y que el rival no tuviese tiempo para descifrar pero perdimos el sostenimiento y ellos desde el cuatro tres controlaba mejor la mitad de la cancha a Amaya es perdón a Amaya es un jugador de mucha experiencia y que si lo deja solo allí en la mitad de la cancha pues distribuye muy bien lo de lo de Chávez y lo de Mejía era muy bueno porque se aproximaban a nuestros volantes centrales y no les dejaban jugar con claridad pero era buscar una alternativa una variante del cuatro dos tres uno al cuatro cuatro dos que no me que no me surgió mucho mucho efecto por eso retomamos al inicio del segundo tiempo nuevamente el cuatro dos tres uno para que en ese sector en esa zona donde el chino Zambuesa es más fuerte y y es nuestro conductor pudiese encontrar descargas tanto por banda como en profundidad con nuestro atacante ya cuando cuando sentí que que el equipo al minuto cincuenta y 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 cincuenta ya había que buscar revulsivos para para volver a tener el control y volver a aproximarnos con más claridad fue donde empecé a empezamos a realizar las las sustituciones que entraron muy bien que entraron muy bien y que y que nos dieron ese segundo aire que necesitamos para rematar el partido bueno a ver yo estoy de acuerdo que se arrancó bien no sé si alcanzamos a tener veinticinco buenos minutos veinte minutos veinte por ahí diez minutos menos dice usted si diez sí bueno pero bueno lo cierto es que si él arranca con 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 ese cuatro dos tres uno y después cambia el cuatro cuatro dos y ahí el pasto fue superior y de verdad que si se merecía un ganador en el primer tiempo de haber sido el pasto y pero después regresa a lo mismo y como que se nivela el tema pero partido de verdad que no fue no fue fácil de ver para uno como hincha del Bucaramanga y en serio yo no si si Rafael oye esto que que no vaya a pensar de verdad que es que estamos estamos tristes con el equipo no no se consiguió el punto y se han hecho doce puntos en la tabla y eso es bueno pero ojo ojo que que el partido de hoy no no fue ni cercano a aceptable es la victoria y no más y ahí es donde los técnicos tienen que aprovechar las bondades que dan los tres puntos para intentar corregir problemas que el partido en el jueves o sea ya ya no sé si de pronto también está haciendo está haciendo muchas variantes por partido no demasiadas de pronto puede ser también y el equipo se le confunde aunque Rafael no tiene la culpa que que no paren un balón que 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 entreguen la pelota mal todo el tiempo eso no tiene la culpa el técnico eso supone que los jugadores ya lo deben saber Fabián no Andrés pero a ver él dice que que pone a Zambuesa para que maneje pero no 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 y sobre todo menos es más no manejó ni un carro de juguete a lo bien no 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 el partido el partido de Zambuesa fue tan malo como el del resto del equipo y y él dice que que los cambios que vinieron desde el campo de desde el banco le le cambiaron o le ayudaron a ver los cambios siempre vienen desde el banco sí Leonardo Flores mal improductivo que malo el nivel de Cristiano Arango de Estefano Arango nivel de Estefano Arango que mal no que mal está Estefano que lejos está del nivel que uno espera de él pero es que Andrés ese es el bendito problema de contratar a ustedes jugadores ya con el inicio del campeonato encima pero nunca va a estar no hizo no hizo pretemporada ay María pero que lejos está el nivel no 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 es que se estrella no 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 terrible ese jugador en buenas condiciones o sea es que el equipo el equipo con 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 Estefano Arango y con Mosquera y con Inestros arriba uno dice uno dice por ahí debía ser y ya no pero no se ha podido porque es que es tan flojo el nivel de Estefano que tampoco le permite como buscar hacer lo que estoy diciendo poner a Inestrosa más arriba porque entonces tampoco Zambuesa tampoco entonces está bien entonces él trata de poner a Inestrosa como saliendo de atrás para darle más solidez en salida del equipo porque es que Fabri Castro hoy no entregó una buena y Colorado en el partido contra la América entregó muy mal entonces dice uno no Colorado tampoco ¿será por eso que trajo a Estefano Camargo? a ver si consigue una mejor salida no 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 Andrés pero es que usted no puede llevar un mes cacareando el tema que necesita un volante 10 o un delantero más que le hizo falta y y mande y mande el mensaje y vamos a seguir buscando y vamos a y y ante la primera oportunidad trae un volante 8 o un volante mixto ah que es que no que es que él jugó ahí en las divisiones menores yo jugué en las divisiones menores de de nueve sí y y aquí estoy jugaba muy mal sí ve entonces entonces ahora ahora profesor Dudamel con todo el respeto no hay jugadores de otro equipo o siempre tenemos que mirar al Deportivo Cali yo entiendo su su cercanía con el cuadro azucarero y su cariño hacia hacia el cuadro verde y blanco pero pero venga hermano muchos del Cali y y y y jugar a ver es que a ver este este Enrique Camargo Enrique Carriazo jugó en el Cali por ahí si yo no yo no te había referenciado yo no voy a darme la el sabio yo no sé yo no sé quién es Enrique Camargo no sé quién es no sé quién exacto y le está y le está yendo bien a Dudamel numéricamente pero de hecho estamos aquí para decirle las cosas pero lo que mostró el equipo hoy preocupa y hay que ocuparse para que no vuelva a verse el equipo como se vio y se viene un rival muy bravo el líder del fútbol colombiano que está jugando muy bien el Tolima el equipo que mejor resultado ha tenido a lo largo del campeón hay una buena noticia que es una fatalidad para el Tolima no tiene sino un solo delantero porque se le lesionó Lucas González y no va a estar entonces solamente está Brian Hill que igual Brian Hill es muy bueno y tiene muy bien muy buen nivel a a Jason Jason que es Jason el 10 Jason Guzmán que jugadorazo tiene muy buen nivel Jason Guzmán si Jason como ya dije tiene o sea le llegó y le cayó muy bien Brian Rovira hijo conocido nuestro tiene tiene un equipo bravo complicado Angulo el ex Bucaramanga también lo vi bien el central si a Anderson alguno eh a Anderson Angulo que a veces pone el el error constantemente pero el partido anterior de Angulo fue muy bueno si si señor oiga y pues sin lugar a dudas se le fue Diego Erazo que hizo buena cantidad de goles el semestre Diego Erazo que con nosotros no dio una no ah que hizo goles penales es lo que hizo aquí hizo 10 pero 10 bueno pues si 10 11 goles bueno pero no voy a decir que esto extraña Erazo porque tampoco yo si erazo con este equipo creo que haría mejor juego pero el Erazo de esa época era era desesperante ahora ha mejorado ha aprendido uno aprende en la vida uno aprende en la vida eso es eso es absolutamente normal ha aprendido pero el de nosotros era muy limitado entonces se prenden las alarmas atención ojo que este partido se gana pero mi querido Rafa prendemos las alarmas no nos podemos dormir en los laureles hay que trabajar y mucho porque lo que se hizo hoy en la cancha del Alfonso López que a propósito sigue regular la gente del Inder Santander saca pecho a mi la cancha del Alfonso López me parece que en la parte en la que da la cancha Marte que es la la tribuna ¿qué? la norte ahí la cancha no se ve bien algo pasa ahí y no la están arreglando como tiene que ser la cancha todavía no está bien no saquen pecho de algo que no pueden sacar pecho todavía hay que trabajar en eso la cancha tiene que estar perfecta y bueno nada yo creo que es hora ya de irnos Fabián la gente está que se opina en el estamos dibujando ya concluimos ya nos vamos a dormir y con la producción de William Rodríguez de Boombox a quien le damos la bienvenida pues nos vamos y los dejamos con el hincha opina la sección preferida de ustedes porque ahí pueden dejar sus opiniones vía whatsapp por audio así que Fabián nos vemos este jueves viernes y ojalá que Bucaramanga mejore o nos va a ir mal en Ibagué que esté bien chao muy buenas noches a todos los oyentes de Corazón Leopardo acá Sergio Silva desde Bogotá muy contento por la victoria de hoy sin embargo preocupado por el juego que se mostró muy mala entrega de balón creo que Zárate hoy entregó muy mal todos los balones se demoró dudamente en sacarlo nos faltan muchas ideas adelante no hay una idea clara de juego creo que cuando entró Inestros entró muy bien y le dio un poquito más de orden y de impulso al equipo y al final se consigue la victoria con un penalti que mal que bien nos ayudó un montón en los puntos y esperamos que se siga corrigiendo en el camino sobre todo en los juegos de local donde hay que proponer un abrazo aquí Emilio Torres de Norman, Oklahoma un cordial saludo para Andrés para Fabián para todos los colaboradores del podcast y todos los escuchas del podcast una victoria merecida creo que es un premio y un mérito a la defensa una distinción porque ya Mellano se había sacado ganadores de un partido esta vez el lado pues cerró metiéndose penalti definitivamente él es el que debe cobrar porque tiene buena potencia hay puntos a mejorar pues es más fácil corregir ganando si corregir sobre la marcha ganando con una mejor actitud con un mejor apoyo más apoyo de la hinchada trabajar en la definición en el control a velocidad de los atacantes y de los extremos creo que que eso fue un principal problema el control y el toma de decisiones en cortos espacios seguramente el profe Dudamel es muy práctico y él se habrá dado cuenta creo que el 4-3-3 por eso no ha sido eficiente de visitantes como es un esquema táctico muy diferente a lo mejor dado mejores frutos pero está claro que el equipo le cuesta eso diríamos coloquialmente que a los delanteros le rebota hasta un trapo mojado si le rebota todo entonces le rebota hasta una puñalada entonces tienen que trabajar en el control pero contentos estamos dentro de los 8 vamos paso a paso aquí no importa cómo el cómo sino que ganamos obviamente hay que corregir porque vendrán rivales que no perdonarán lo que perdonó el pasto en el primer tiempo que es increíble cómo Londoño se comió esas dos jugadas que tuvo y pues pues bueno corregir sobre la marcha bueno un abrazo buenas noches para todos espero que se encuentren muy bien un abrazo maroco aquí contentos con el triunfo del Atlético Ucramanga hoy excelente ya nos colocamos de cuartos eso nos hacía falta aquí un triunfo en casa eso nos ayuda a darle aire la camiseta un equipo que se ve bien parado o sea bien tácticamente tenemos ahí dificultades en técnicas algunos jugadores dando pases errados muchos pases errados y nos falta definitivamente un goleador al equipo al equipo le falta un goleador neto no tenemos un goleador que la meta por eso sufrimos y ganamos por un gol no más siempre en la mayoría de partidos y algo que me gustó y que debe comenzar a aplicar es Inestrosa y Sanhuesa deben jugar juntos porque cuando entró Inestrosa y estaba Sanhuesa le dio un ritmo mejor al partido se vio al equipo como más alegre más dinámico muchas gracias buenas noches Andrés Fabián le habla Ernesto Delgado le cuento que el equipo hoy estuvo bastante complicado el pasto lo enredó con muy poquito nos crearon opciones y el equipo no se hallaba la verdad que estábamos preocupados pero bueno había que ganar como fuera y se logró y bueno es más fácil corregir así el equipo parece que que estuviera verdad más más diseñado para jugar de visitante definitivamente les cuesta generar boombox